La tercera carrera del campeonato está a punto de comenzar, nada más y nada menos que en el circuito de Bahrain con 57 vueltas por delante y más de 300 kilómetros en carrera, acompañados de arena, altas temperaturas y cambios de luz que más adelante comentaré. Hamilton y Vettel llegan empatados a puntos con una victoria y una segunda posición para cada uno veremos cuál de las dos escuderías y cuál de los dos pilotos se muestran más cómodos en el trazado aunque ya sabemos que Mercedes por las dos últimas carreras suele tener problemas con los frenos o al menos más problemas que Ferrari dado al sobrecalentamiento. Uno de los aspectos más importantes a destacar antes de empezar a hablar del trazado es que Sauber ha confirmado a Pascal Berlain para el gran premio, ya sabéis que las dos primeras carreras no las pudo disputar y Antonio Giovinazzi piloto reserva de Ferrari pues lo sustituyó y nada, no corrió porque, o sea, no corrió las dos primeras carreras porque en la carrera de la Race of Champions tuvo un accidente y se lesionó en el cuello por lo que hasta que se ha recuperado Antonio Giovinazzi como digo lo ha ido sustituyendo y sin duda alguna pues lo ha hecho bastante bien, pero bueno, pues Sauber lo ha confirmado eso quiere decir que está totalmente recuperado y va a debutar en esta temporada 2017 como digo en Bahrein En cuanto al trazado, es bastante variado con algunas curvas rápidas, tampoco hay muchas, sobre todo en el segundo sector y que pueden beneficiar escuderías como Toro Rosso, Red Bull o McLaren También decir que hay tres rectas seguidas por lo que escuderías que no tengan motor Mercedes van a sufrir en este caso McLaren por ejemplo, que en China la carrera anterior gastaba toda la batería en la recta de atrás Vamos, en este caso también por lo general circuitos, perdón, escuderías como Mercedes, Ferrari, Haas, Force India y Williams ocuparán las primeras posiciones, como he dicho todas aquellas escuderías que no tengan motor Mercedes probablemente sufrirán porque hay tres rectas seguidas en las que si no tienes un buen motor o un motor a nivel del primero pierdes bastante tiempo y en este caso pues como he dicho escuderías como Mercedes, Force India, Williams, después Ferrari, Haas pues suelen estar arriba Después puede ser si el motor Renault no tiene problemas de fiabilidad y pueden poner unos reglajes bastante digamos rápidos pues puede que estén arriba pero principalmente yo creo que estarán Mercedes y Ferrari no es un trazado que perjudique únicamente a nivel de motor por las altas temperaturas, porque hayan más rectas que en otros trazados sino que también está situado en medio de un desierto en el que no hay obstáculos de por medio corre mucho el viento y al correr mucho el viento en un desierto pues este arrastra arena al trazado ¿Qué pasa? Pues que la arena se acumulará o se acumula en las partes más bajas como puede ser el final del segundo sector tercero, inicio perdón del tercer sector, etc. Y también en la recta, en la última curva del trazado también puede haber bastante arena acumulada y eso pues hace que el agarre de los monoplazas disminuya y que puedan patinar, que puedan resbalar y que se pueden salir del trazado por lo que hay pilotos como por ejemplo Kibial que dice que eso complica tener o hacer una vuelta perfecta En cuanto al trazado también, o noticias importantes, es que Pirelli ha elegido los compuestos super blando, blando y medio para este gran premio, al igual que hizo en Melbourne ¿Vale? Y también añadir que en cuanto al compuesto de los neumáticos influye mucho la temperatura del trazado, suele ser uno de los circuitos con mayor temperatura del calendario ¿Vale? Y el problema no es que tenga mucha temperatura o poca, el problema es que empieza con bastante temperatura y a medida que va anocheciendo la temperatura disminuye, por lo que hay un cambio de temperatura en la que los equipos tienen que estar preparados para poner, o sea, que tienen que tener en cuenta más que nada a la hora de escoger la estrategia que van a utilizar con los neumáticos porque no va a haber la misma temperatura a final de carrera que a inicio de carrera ¿Vale? El cambio de luz, otra cosa que también está relacionada con el hecho de que empiece atardeciendo y acabe anocheciendo, o que empiece casi a la noche es el cambio de luz, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta porque esto supone una dificultad extra para los pilotos ya que tienen que llevar la visera correcta para que sus ojos no sufran y aunque parezca, joder, parezca una tontería es muy importante y el hecho de que en otros grandes premios pues no lo tengan en cuenta le añade un extra de dificultad Las altas temperaturas no serán únicamente perjudicables en cuanto a escoger neumáticos o en cuanto a la resistencia del motor sino también perjudica mucho a los frenos ¿Vale? Es un circuito que no solo por las altas temperaturas sino que hasta en cuatro ocasiones llega a frenada a más de 300 km por hora el monoplaza y esto hace que la frenada sea muy fuerte que tengan que bajar muy rápido de velocidad y los frenos pues sufren mucho y es cuando al final del gran premio de la carrera se empiezan a ver las imágenes con los frenos a rojo vivo porque llega un momento en el que los frenos están muy desgastados Mercedes por ejemplo, como he dicho antes, suele tener problemas con los frenos Rosberg, la carrera pasada, tuvo problemas con los frenos Hamilton creo que también en 2015 tuvo problemas con los frenos y como digo, es un circuito que a nivel de temperatura es muy... o sea, varía mucho cosa que implica tenerlo en cuenta en la estrategia de neumáticos en cuanto a la resistencia del motor, en cuanto a los frenos, etc. Otro de los aspectos es que, y que bueno, y que está relacionado con las rectas es que al haber tres rectas el acelerador se mantiene mucho rato a fondo concretamente el 60% de la vuelta está a fondo el acelerador, como digo, gran parte en esas tres rectas y eso hace que los equipos tengan también en cuenta el desgaste del combustible o sea, parece una tontería, pero no lo es es decir, hay que tener... o sea, en este circuito se tiene más en cuenta el desgaste del combustible que en otros porque se va... o sea, se gasta mucho más combustible por vuelta que en otros grandes premios es lo que conlleva ahorrar más combustible en determinadas partes del trazado y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta también también los pilotos y los equipos La vuelta más rápida la tiene Pedro de la Rosa la consiguió, o la hizo en 2015 iba a decir 2015 en 2005 con McLaren aunque seguramente esta vuelta se vaya al traste con estos nuevos coches que están rebajando, creo que mínimo dos segundos los tiempos de las carreras anteriores y es brutal o sea, bueno, pues tenemos la suerte de que un español tiene la vuelta más rápida en este trazado pero probablemente este año esa vuelta rápida se esfume vamos, 100% y bueno, decir que en los últimos años el equipo ganador ha sido Mercedes Hamilton ganó en 2015 Roosevelt ganó en 2016 y en ambas ocasiones los dos pilotos o sea, los dos pilotos que ganaron en Bahrain acabaron ganando el campeonato y también añadir que en Bahrain fue donde debutó Van Dorn el año pasado en, bueno, pues en Fórmula 1 y con McLaren ya sabéis que Fernando Alonso el presidente que tuvo en Melbourne o en Melbourne o en Australia no pudo disputar el gran premio de Bahrain lo sustituyó Van Dorn y consiguió los primeros puntos de, bueno, para la escudería del campeonato y, bueno, Bad Dorn abandonó así que veremos es un circuito muy complicado para McLaren por temas de, hay muchos kilómetros tres rectas en las que los el motor McLaren sufre hay pocas curvas rápidas diría yo sí que en el segundo o tercer sector y principios o finales sí, principios del segundo sí, hay algunas curvas rápidas en las que pueden, bueno, pues sacar algo de provecho pero es bastante complicado yo creo que sufrirá mucho McLaren no solo McLaren mejor Toro Rosso a no ser que Renault haya mejorado la fiabilidad y pueda meter pueda explotar algo más no solo Toro Rosso sino Red Bull y Renault si pueden explotar el motor más pues, obviamente más potencia van a obtener y más cómodos se van a sentir en el trazado y más rápidos van a ir y menos tiempo van a perder con respecto a Mercedes y Ferrari así que nada simplemente era esto espero que os haya gustado esta previa y nada nos vemos ya pues en otro vídeo un saludo chicos y hasta la próxima adiós